Chau Después de tanto chingaste ya me sufrí Y no me abuelo, gracias a Dios está muy fiel Y si preguntan cómo es que me ha ido tan bien No se me asuste, con esto el sol me lo gané Morretas montadas en la Durango y Bambinca Los vidrios soneros, los menores, los menores, los metiches Yo siempre lo he dicho y se lo repetiré Aquel que se agüita fiel así que nunca se me agüite Todo el esfuerzo, la neta, cuánto me costó Pinches copiones y agárrense su propio flow No me alucino como otros hacen puro show Aquí con tu morra y sus amigas backstage de mi show Con mis compas forjando otro gallo Con mi vida claro Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor Pasando a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiar La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumuló El adorado me la pasó bien tranquilo Nos abren la puerta y sale el poco madero Bien locos, bien ondeados, entramos listos pa'l andro Tráiganme otra botella, setenta la de Don Julio Ya es de madrugada y las Barbies preguntan qué show Saquen pastel rosita pa' donde sea, menos pa'l cantón Morritas montadas en la Durango y van bien crey Los vidrios son negros, no me caigan los negros Con mis compas forjando otro gallo Discutando de esta vida claro Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiando La lealtad es la que yo busco Y el dinero así la acumuló Con mis compas forjando otro gallo Discutando de esta vida claro Nadie es eterno en este mundo y no hay mejor que pasarla a gusto Mis compas siguen aquí a mi lado Las cosas aquí no van cambiando Nadie es eterno en el mundo y esta vida Se siguen contando los billetes Aparte todavía tenemos gente Se siguen mandando los paquetes Hacia otros continentes Con un Roll Roll Boys Color negro el Roll Rolls Bien y dos Me relleno el control Llenando el mochilón Me activo Así nomás con Pacaciel Lo volvimos a hacer viejo Yo sé que me miran y se preguntan Como fue tal vez sea porque subí de nivel Porque ahora el barco ya lo nivele Y eso le duele A uno, a dos, a tres Pero no le pensamos ya bajar Porque ahora de espanto ya me sé yo curar Así que puro pa' delante, pa' Y ya, andale de la privada Andal tiene el chamaquito Sigue tronando las pacas Y ya, y la motiva Nunca le falta Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Miren quién lo pensaría El muchacho se fue pa' arriba Le sobra la calidad De mañana librado Andando en la patrulla Las ganas de superarme Por las noches me perturban Sigo siendo el mismo Solo que cambié los planes Y los medios zumban Y de repente nos vamos de rumba Porque hoy se puede hacer lo que me gusta Los doble caras me caen en la punta Y lo peor del caso Que de esos abundan Si tú no estás Véngase pa' acá Y de una mamá Véngase y márqueme en mi celular Te quiero acariciar Y tú quiero rezar Así nomás con panetón Pa' que sepan, viejo Y así suena la doble P, viejillo Jálesela, creño Solo le he aprendido al viejo Y enfermo es con su bandera Rehibido decir su nombre A la vuelta al mundo Y en su día te espero Siente el peligro Y la clave se empunda No digo el nombre Por si se preguntan Uno de buba Aquí me voy a prender De varias la libra Agondando en la patrulla Me muero Si tú no estás Véngase pa' acá Mi nena mamá Llámame, márcame en mi celular Te quiero acariciar Y tu pelota Música 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 Amén. Con la people ya no se me ve, y como ven, pues todo bien Los radios siguen tronando al 100, los plebes también, soy el 19 Para soltar los aparatos, hubo razones y un buen respaldo Por ahí me vieron y fue echando vergazos, rifle en el hombro, pierna era la fior honda era armor Fueron los verdes, fueron blancos, fueron azules, y con todos pude, les puse un recule Pelada no estuve y por el patrón no me detuve, y no disimulé, solo hice mi deber Puro doble P, primo, a la tengo él, ay mamá Al hijo del jefe salimos para defender, hay que proceder en la defender Fueron varios pueblos que con ellos me enfrenté, en dos les peleé y entre me peleé A la capital le quitaron un hombre y un buen elemento, mi modo así es esto, recuerden y atentos Saben que se pueden abrir esas regas de cero, 27 y pilli, cuídame el terreno a la familia de los viejos Y fueron los blancos, fueron verdes, fueron azules, y con todos pude, en varios recules Pelada no estuve y por el patrón no me detuve, y no disimulé, solo mi deber ejecuté Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.